¿Cómo se afronta el juego? ¿Cómo se afronta o se ha estado afrontando hasta ahora en la cultura íbera? Bueno, la cultura íbera, los objetos que se identifican con el juego, por comparación, se hacen desde ellos en otras culturas mediterráneas, que cuentan con el apoyo y respaldo de una iconografía, de unos textos clásicos y de una larga tradición investigadora. La investigación en el mundo íbero, con frecuencia, ha estado reiteradamente repitiendo propuestas interpretativas para los astrágalos, que ya habían sido planteadas desde el último tercio del siglo XIX, en base a la información transmitida por la iconografía griega y romana, las fuentes escritas y el registro arqueológico acumulado, que vinculaba el juego al universo femenino o al infantil y también a la adivinación o consideraba estos objetos como posibles amuletos. Estos límites iconográficos y textuales obligan a concentrar nuestros esfuerzos en la cultura material y en los contextos arqueológicos que encontramos para el mundo íbero. Como decía, en el mundo íbero nos vemos abocados a observar este tipo de elementos de juego en los contextos materiales. Debido a estos límites iconográficos que tenemos, no poseemos una iconografía con guerreros jugando, ni a juegos de estrategia y tampoco a juegos de azar. Tampoco la investigación ha tenido... A ver si retomo el discurso porque me he perdido. Sí, lo que comentaba era que el mundo íbero, ante esta escasez de iconografía y de textos que nos informen de guerreros o de mujeres o jóvenes jugando a tapas o a juegos de estrategia, pues se había abocado única y exclusivamente a confiar en el registro arqueológico. La investigación, además, cuenta con un hándicap y es que, bueno, cuanto más antiguas son las excavaciones, bueno, pues es peor este tipo de documentación de la que podemos disponer para desarrollar nuestra investigación. En ocasiones, pues desde finales del siglo XIX hasta más o menos mediados del siglo XX, estos objetos permanecen invisibles o casi invisibles en las publicaciones, son mencionados de una manera anecdótica, sin descripciones detalladas sobre si han tenido modificaciones o no, o una escasa representación gráfica o prácticamente una nula representación fotográfica. En ocasiones, pues se dibuja un único astrágalo para hacer referencia a 27, a 38, a un número indeterminado, bueno, pues despreciando en ese sentido la importancia que podría tener reflejar esas modificaciones o contabilizarlos de una manera más exhaustiva. Para poder distinguir claramente cuál pudo ser este significado de las tabas en el mundo íbero, bueno, pues nos tenemos que ver abocados, como decía, al contexto y a un análisis minucioso de estas piezas. Esto resulta más complicado cuando intentamos apreciar o deducir su significado en un contexto de hábitat, donde se han interpretado tradicionalmente también con un sentido lúdico, independientemente de su cantidad o si tienen estas modificaciones. Es más, es frecuente encontrar la literatura científica que precisamente es la modificación de sus caras lateral y medial la que los podría identificar como elementos de juego, cuando es precisamente estos rebajes los que desvirtuarían la esencia del juego al reducir las posibilidades y las opciones de apoyo en las tiradas. En el departamento número 6 del poblado ibérico del Alto Chacón, cuyo máximo desarrollo se da entre finales del siglo II y la primera mitad del siglo I a.C., sí que algunas descripciones nos hablan de la existencia de cuatro astrágalos en un departamento, uno coloreado de amarillo, dos coloreados de rojo y uno de forma natural. También se interpretan estos astrágalos como elementos de juego en otros espacios donde estarían vinculados a tejuelos. Vemos que es importante en estos casos la asociación de materiales que aparece relacionada con estas piezas. Este mismo argumento, esta interpretación lúdica, se hizo en el departamento 78 de la Bastilla de les Alcuses, un poblado del siglo IV a.C., donde en 90 tabas se interpretaron también como elementos de juego al aparecer vinculadas a tres guijarros y a tres tejuelos. Pero es en las necrópolis, en las tumbas, por constituir unos espacios concretos donde existe una selección de objetos para formar parte de un contexto determinado, donde podemos extraer más información sobre el significado de estos astrágalos. En este mismo contexto, la asociación de materiales, el análisis de los astrágalos mismos y el número de ejemplares se revelan como aspectos esenciales para identificar su posible uso lúdico. Es conocido que uno de los juegos de azar más extendido en la cultura griega y romana, el preistobolinda, consistente en el lanzamiento de cuatro tabas, se puede identificar en algunas tumbas ibéricas. Como en otros ámbitos culturales mediterráneos, la presencia de tabas en estos ajuares ha sido vinculada alguna vez con los enterramientos infantiles, aunque estos hallazgos arqueológicos han sido descartados de esta atribución de manera mecánica. Y sí que existen en el mundo íbero algunas pocas evidencias de estas tabas en tumbas infantiles, como es el caso de la tumba 204 bis del siglo IV, la necrópolis del Cigarralejo, atribuida a un individuo infantil y a un ajuar que, junto a unas fusaiolas, un pie de cerámica y una especie de objeto amasado a mano con una cocción miniaturístico, frecuentemente identificados como posibles juguetes, aparecen estas cuatro tabas. Pero también encontramos cuatro tabas en una tumba de un guerrero, la tumba 478, que estoy ahora mismo en proceso de investigación con Raymond Graels, en la que identificamos estas cuatro tabas asociadas a un tejuelo, también de unas dimensiones muy similares a otras fichas que se identifican como fichas de juego, con un diámetro que oscila a los dos centímetros, en el que, de nuevo, estas cuatro tabas que podrían vincularse, interpretarse como una modalidad de juego de azar, aparecen. En otro momento más tardío, también encontramos, en este caso, cinco tabas en una tumba de la necrópolis de Torre la Sal, a fin, datada en la necrópolis entre finales del II y principios del I a.C., donde los excavadores destacan la ritualidad diferente al resto de tumbas y que encontraron justo dentro de la urna, donde se depositaba la cremación del difunto, cinco tabas vinculadas a un cubilete de paredes finas. Finalmente, también, en la necrópolis de Villaricos, en otra sepultura de cremación, datada entre los siglos II y I, volvemos a ver la importancia de esta asociación de materiales al ver que tres tabas se pueden relacionar con seis fichas de piedra y considerando también todo como una interpretación lúdica, incluso llegando a proponerse que las 19 monedas que habían sido encontradas podían hacer referencia a las ganancias de un posible jugador. Quizá estas tumbas, algunas son más conocidas, otras son más desconocidas, pero creo que sí que ilustran bastante bien la complejidad que tenemos en el mundo íbero a la hora de identificar y distinguir estos elementos de juego relacionados con lo que serían astrágalos. Los datos que voy a presentar en este seminario son fruto de un trabajo de investigación inédito aún, que no había sido abordado con esa hostividad y que sí que he considerado oportuno, en el marco de este seminario, presentar. Sí que quiero, antes de empezar, dejar unos parámetros, el marco geográfico en el que nos estamos moviendo para la cultura íbera y así el marco temporal también que abarcaría desde el siglo VI hasta el siglo I antes de Cristo, pero que he considerado importante rastrear un poquito más allá en el periodo orientalizante para poder observar cuándo se puede empezar a detectar la introducción de estos astrágalos en tumbas. El hecho de seleccionar estos contextos funerarios se debe a dos motivos metodológicos. Uno más práctico, derivado del hecho de que la bibliografía científica ha prestado tradicionalmente una mayor atención a los huesos de fauna hallados en las necrópolis, con lo cual tenemos un registro más completo y una mayor información. Y otro más teórico, al asumir que la selección e intencionalidad de la incorporación de estos huesos al ritual funerario, lejos de ser carente de sentido, los dota de un significado simbólico y personal. Hasta ahora, por el momento, se han analizado 59 necrópolis, lo cual creo que es un muestreo suficientemente amplio para poder empezar a extraer algunas conclusiones. Se han analizado 6.298 tumbas, de las cuales solamente se ha encontrado en 171 tumbas con tabas, es decir, solamente un 2,72%, lo cual permite matizar algunas afirmaciones que en parte de la literatura científica se ha llegado a comentar que el ritual de la deposición e introducción de tabas en estas tumbas sería algo frecuente en el mundo íbero y, desde luego, podemos ver que no es frecuente. Podríamos pensar que esta escasez de este porcentaje, que no llega al 3%, pudiera llevarse o bien a unos segmentos sociales con unos niveles de riqueza que son los que incorporan estas tabas a ese ritual, bien podríamos pensar que pueda llevarse a una cuestión de género o incluso que fuera algo característico de un periodo concreto cronológico o de un espacio geográfico. Pero si posicionamos estas necrópolis en las que al menos se ha encontrado alguna tumba con una taba, vemos que prácticamente se extienden por todo el territorio, por toda el área ibérica. Sí que podemos apreciar una mayor concentración en el área del sureste, en el área contestana, pero si incorporáramos las necrópolis en las que no se ha documentado este tipo de tabas, veríamos también que ese vacío también ocuparía esta zona. Es decir, no existe un criterio geográfico para la incorporación de estas tabas al ritual. Si depuramos un poquito más estos datos y solamente dejamos las necrópolis en las que han aparecido tabas, descartando aquellas en las que no hay ninguna, pues vemos que el porcentaje sube levemente, no llega al 4%, con lo cual esta selección de introducir estas tabas debe deberse a un comportamiento difícil de detectar por el momento. Esto podríamos pensar que puede deberse, como decíamos, o bien a cronología, o bien a un índice de riqueza del individuo enterrado, o bien una cuestión de género. Si observamos el marco cronológico de donde encontramos estas tumbas con tabas, pues comprobamos que incluso aparecen con anterioridad al periodo íbero. Podemos rastrearlas en la necrópolis de Cruz del Negro, en Medellín, en Langorrilla, o en los momentos más antiguos de la necrópolis de Castellones de Ceal, y que abarca prácticamente toda la cultura íbera hasta el siglo I a.C. Si continuamos analizando con una mayor profundidad, sí que podemos advertir un inicio en el siglo VIII de este ritual, de introducción de tabas en tumbas, y que iría de una manera ascendente y progresiva, aumentando hasta llegar a su punto álgido en el siglo IV a.C., en el Ibérico Pleno, IV-III, para después palotinamente ir descendiendo. Si observamos también el total de tumbas en las que aparecen astrágalos, encontraríamos de manera destacada la necrópolis del Cigarralejo, con 45 tumbas, la necrópolis del poblado de Coimbra del Barranco Ancho, con 23 tumbas, Cabecico del Tesoro, y ya seguirían en un menor número otro tipo de necrópolis. Lo cual, sobre el papel, permitiría poder lanzar la hipótesis de que serían estas necrópolis del área del sureste, del área contestana, las que en el Ibérico Pleno despiertan esta costumbre o podemos considerarla como algo más característico de esta zona y de este periodo cronológico. Pero si vamos a los porcentajes, nos llevamos la sorpresa de que es precisamente otra necrópolis, no del área contestana, sino de la zona oretánea de la necrópolis de Alarcos, una necrópolis que además está fuera del siglo IV, es una necrópolis que abarca desde finales del siglo III hasta el siglo I, la que presenta un mayor porcentaje de tumbas con tabas, un 28%, seguida precisamente también de una necrópolis que queda fuera de este siglo IV y del periodo íbero, del periodo orientalizante, como es Cruz del Negro con un porcentaje de tumbas que supera el 15%. Entonces, sí que encontraríamos estas otras tumbas ya murcianas y alicantinas. Sin embargo, el cigarralejo y la necrópolis del poblado de Coimbra del Barranco Ancho son hitos obligados de referencia para literatura científica nacional e internacional en el estudio de tabas en tumbas y ello se debe también debido a la cantidad de tabas cuantificadas, ya que presentan unas necrópolis con un volumen muy superior al frecuente. Esta mayor cantidad de tabas también nos permitiría pensar, como es efectivamente así sucede, pues que existe también una mayor variabilidad de introducir tabas en distintos grupos en tumbas. Vemos de una manera destacada para el mundo íbero que hay un predominio de tumbas que incorporan sólo una taba y vemos también que la siguiente franja de tumbas con tabas incorporarían agrupaciones entre 2 y 5, es decir, una cantidad que podríamos considerar como apropiada para alguna modalidad de este tipo de juego de azar. Como decíamos, tradicionalmente las tabas se han vinculado al juego y al mundo femenino y al mundo infantil, pero si analizamos estas tumbas que se han identificado con tabas, pues encontramos que la mayoría serían tumbas masculinas, seguidas no muy de lejos por tumbas femeninas, mientras que también estarían presentes en tumbas infantiles y también en tumbas dobles y triples, pero ya a una distancia bastante alejada. Esto es interesante porque es en estas tumbas masculinas donde podemos encontrar las armas y armas que se han tradicionalmente vinculado a los guerreros y sobre todo se han identificado como tumbas masculinas. Pero igual que veíamos hace un momento en la intervención de Bárbara Caré, que en la necrópolis de Lucífero existen algunas tumbas con una enorme cantidad de tabas en ellas, en el mundo ibero también existen algunas de estas pocas tumbas con una elevada cantidad de tabas, que en principio no deberían de poder interpretarse como un elemento lúdico. La primera de estas tumbas sería una tumba del siglo VII a.C., que incorpora 210 tabas, es la tumba 100 de la necrópolis de Club del Negro. Vemos que no ha sido posible identificar el género del individuo, pero sí saber que era un individuo joven, entre 6 y 14 años, que incorporaba como ajuar esta tumba, al menos lo que se ha dado a conocer hasta ahora, una lucerna de engove rojo fenicia. La mayoría de estos huesos, el 82% de estas tabas, aparecieron quemados o calcinados, y 27 de ellas aparecían con modificaciones, con superficies pulidas. En su momento, esta cantidad de tabas fue interpretada con un sentido mágico y adivinatorio. El análisis de estos ejemplares nos muestra una complejidad de la que no es posible extraer una única conclusión. Mi opinión al respecto es que no se puede interpretar de lo mismo modo estas tabas que tienen superficies modificadas, las que tienen algún tipo de perforación o las que serían tabas naturales, y tampoco considerar, del mismo modo, aquellas tabas que se decide depositar en la tumba para que sean quemadas, y otras que son depositadas en un segundo momento con posterioridad. También en esta necrópolis se localizan una única taba en 7 estructuras funerarias, en este caso todas quemadas y sin superficies pulidas. Del mismo modo, la generalización, lo más habitual es encontrar en los contextos ibéricos, tanto de poblado como de necrópolis, sobre todo una abundancia de un predominio de tabas de obicápridos, pero también existen algunas otras tabas de otras especies, lo cual permite pensar en un diferente valor y significado para estos huesos de distintos tamaños y especies animales. Otra tumba con un número elevado de tabas procede de la necrópolis del poblado de Coimbra del Barranco Ancho, encontramos 230, no ha sido posible identificar el género del individuo enterrado, es una necrópolis del siglo IV, pero que sí que podemos llegar a observar la existencia de un soliférrum y una manilla de escudo, fue una tumba que se expolió y que sus excavadores sostienen que podría haber llegado a ser una de las tumbas más ricas de la necrópolis. Es importante que esta necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho presenta un mayor número de tumbas masculinas, seguido de otras que han sido indeterminadas, y vemos que el porcentaje de frecuencia en la que aparecen estas tabas en las tumbas masculinas alcanzaría el 20,6% y en el de las femeninas el 17,5%. Se ha interpretado que esta necrópolis tendría los mayores índices de riqueza, las tumbas con mayor índice de riqueza estarían incorporadas estas tabas, y que el número de tabas, así como el número de tumbas con tabas, iría disminuyendo progresivamente desde el siglo IV hasta el siglo II, pero también se tiene que tener en cuenta que este mayor número de tumbas lo encontramos, el 45,6, en precisamente este siglo IV. Con lo cual, sería necesario observar cuál está pasando en el resto del panorama íbero. Otra de las tumbas muy citada en la bibliografía a la hora de abordar el tema de las tabas y el juego es la tumba 200 del Cigarralejo, una tumba interpretada como femenina en su momento por Emeterio Cuadrado, cuando la excavó. Es una tumba que atesora armamento y elementos vinculados al mundo femenino, como elementos de la tarea del hilado, del tejido, y que con los estudios de Carmen Rizquez y María Antonia García Luque, parece que ya se da plenamente por una tumba femenina. Esta tumba atesora cerca de 300 tabas y fue interpretada en su momento estas tabas como posibles fichas de casino, como piezas de juego y que pudieran funcionar como unas fichas de casino. Sin embargo, tampoco se tuvo en cuenta que algunas de estas tabas aparecen también perforadas y otras aparecen también con una de sus superficies al menos pulidas. Otra necrópolis que presenta dos tumbas con una acumulación elevada de tabas es la necrópolis de la Albufereta, una tumba con 123, otra con 200. No es posible afinar en la cronología de ambas. Es una necrópolis que centra sobre todo su cronología en el siglo IV y en el siglo III, en la que una sí que ha sido posible identificar a uno de los individuos enterrados como una tumba infantil, mientras que el otro con dudas se observa como una tumba femenina. Vamos empezando a ver que tradicionalmente esta hipótesis de que estas tabas estaban en tumbas de personajes con un índice de riqueza con un nivel social elevado no siempre sucede esto y, desde luego, tampoco son tumbas de guerrero que, al atesorar armas, son las que suelen elevar en los índices ponderados estos niveles de riqueza. Estas dos tumbas son consideradas, según la reciente investigación, serían consideradas pobres ya que no alcanzarían la media de 12,5 que podríamos interpretar como el nivel medio estándar de riqueza de las tumbas estudiadas en la necrópolis. Seguimos avanzando en el tiempo y, hace unos años, en la necrópolis de Alarcos, que habíamos visto que tenía un 28% de tumbas con tabas, se encuentran 25 tumbas en las que destaca la de un guerrero, este sí, con 453 tabas, todas quemadas, un personaje masculino, con una falcata y que, a día de hoy, constituye la tumba con una mayor acumulación de tabas. Y, finalmente, en la primera mitad del siglo I a.C., encontramos otra tumba excepcional, con una riqueza iconográfica y simbólica vinculada al tránsito para el más allá, en la que encontramos una gran cantidad de tabas vinculadas o interpretadas como bien elementos de juego o vinculadas a una especie de suerte de adivinación o con un carácter oracular. Todo esto nos permite observar, primero, que la tumba de Alarcos se sale un poco de la media de estas acumulaciones, que estas concentraciones parecen más propias del siglo IV, el ibérico pleno, son acumulaciones que oscilan entre las 300 y 120 tabas. Vemos que no es posible apreciar en ellas tampoco que sea algo característico de una determinada área geográfica. Si intentamos observar el género en estas tumbas, podemos observar también que es algo que está bastante repartido. Podemos contar con dos tumbas masculinas, con dos tumbas femeninas, un individuo infantil y dos de las que no ha sido posible identificar el género del individuo enterrado. Si intentamos averiguar una relación entre la riqueza y este tipo de acumulaciones, sí que parece que podemos observar que es frecuente en tumbas que podemos considerar con un índice de riqueza elevado, pero no exclusivo, puesto que también aparece en algunas tumbas que podemos considerar también como pobres. Todo esto nos permite observar que la introducción de las tabas en las necrópolis ibéricas no se correspondió a un período concreto ni a un área territorial específica. Tampoco parece que pueda atribuirse a un determinado segmento social ni que tampoco podamos observar en ello una característica de género y de edad. Lo cual ofrece un significado polisémico que no permitiría tener una explicación única y general para interpretar su presencia en las distintas tumbas, sino que resulta necesario analizar en cada contexto y asumir que la elección, no olvidemos nunca que minoritaria de incorporar estas tabas a los ajuares, debió de corresponder al ámbito de lo simbólico y de lo personal, quizás al de los juegos de azar en algunos casos y al plano de las creencias y la superstición. Desde el punto de vista lúdico, la identificación de números concretos de ejemplares, tres, cuatro o cinco tabas, parece ser determinante y su asociación con otros elementos como dados, fichas de pasta vítrea, tejuelos o pequeños guijarros pueden ser significativos al respecto. Con todo esto, la suerte del excavador, la experiencia, la meticulosidad y la documentación del registro resultarán esenciales para poder seguir identificando estas tumbas con tabas relacionadas con armamentos, con análisis osteológicos, para que esta investigación siga teniendo juego en un futuro. Muchas gracias por vuestra atención.